La garganta de tanto que estoy hablando aquí adentro, así es que les quiero comentar rápidamente Mago a todas, a todos, que ha concluido la reunión crujífera, respetuosa de diálogo con los integrantes del Tribunal Federal Electoral. Y la Junta de Coordinación Política va a emitir un pronunciamiento que va a circular en unos minutos con ustedes. Entonces, muchísimas gracias por haber esperado. Que no tenga que ver con el pronunciamiento. Bueno, lo que hicimos un repaso. Desde 1996, que fue creado el Tribunal Federal Electoral, hasta la fecha, incluido las sentencias que tienen que ver con decisiones que corresponden exclusivamente al derecho parlamentario, la organización de la Cámara, sus comisiones, su comisión permanente, la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, que ya quedó establecido por los propios criterios que han emitido durante todo este tiempo, que es un asunto que compete exclusivamente a la soberanía del Poder Legislativo, no solamente por lo que hace a la Cámara de Diputados, sino también para la Cámara de Senadores. Segundo, el tema de los partidos políticos, nosotros consideramos, ahí había contradicción, en relación a que tratándose de procesos locales le corresponde a la soberanía de los estados legislar y no al Congreso Federal, que la definición será en función de lo que establecen los congresos locales. Y el otro tema era, con relación a las sentencias que derivaron de algunos criterios, que no quisimos profundizar en eso, el criterio o la regla de alternancia, y profundizamos más en garantizar la paridad y la igualdad sustantiva, que es un ejercicio permanente que ha hecho la Cámara de Diputados, como ningún otro poder en la Cámara de Diputados, lo señalamos, tiene en su composición sus órganos de gobierno, especialmente las comisiones, son en su mayoría mujeres, la composición del Pleno es mayoría mujeres que hombres, y México ocupa, les lo comentábamos, el tercer lugar en el mundo, que tiene garantizada la paridad y la igualdad sustantiva, como una acción afirmativa. Concluimos la Junta, ya independientemente de la reunión, y aquí quiero puntualizarlo, independientemente de la reunión con el Tribunal, y de las sentencias que emitió el Tribunal contra el Comité Técnico, no estaba dirigida a la Cámara, ni al Pleno de la Cámara, en su conjunto, ni a la Junta de Coordinación Política, estábamos vinculados, y el pronunciamiento que hace la Junta de Coordinación Política, es sugerirle respetuosamente dos cosas al Comité Técnico, que garantice que la Cuarta Quinteta sea integrada exclusivamente por el género femenino, exclusivamente. Segundo, que con esto se confirma la vocación y la actitud de todos los grupos parlamentarios, ya lo habíamos nosotros adelantado, lo había hecho como coordinador de Morena, y encabezando la coalición Juntos Hacemos Historia, que nuestra opción preferencial era que se integrara solamente por mujeres, y quien presida por primera vez el Instituto Nacional Electoral por los próximos nueve años, sea una mujer. Hoy, después de escuchar a los integrantes del Tribunal Federal Electoral, a sus magistradas y magistrados, confirmamos esa convicción. Solamente queríamos precisar que no va en la línea de la sentencia, de una discusión que tiene que ver si las mujeres o no tenían el derecho, o iban a encabezarlo. Si no era un asunto de diferenciar el órgano colegiado, que son pares, serán cinco hombres y cinco mujeres, cinco mujeres y cinco hombres, y la sentencia pidió que se diferenciara la presidencia del resto de los órganos, así dice la sentencia. Y en ese sentido, nosotros propusimos en la propia convocatoria que fuera mixta con igualdad sustantiva para mujeres. Y ahora confirmamos que no solamente sea igualdad sustantiva, sino que sea integrada exclusivamente por mujeres, pero es una sugerencia respetuosa al Comité Técnico. Es el pronunciamiento que hace la Junta de Coordinación Política, porque ustedes lo saben también, y eso lo comentamos, que fue el propio tribunal el que determinó que no podía, de ninguna manera, en todas las etapas, hasta que concluyera la última, el Comité Técnico informar nada con relación al proceso, a la Junta de Coordinación Política. Diputado, tomando en cuenta estas sentencias del CIFES, ¿le dejan ustedes el balón al Comité Técnico para que resuelvan? No, ellos se lo dejaron, y nosotros les sugerimos. Así como que se lavan un poquito las manos, ¿no? Dicen, bueno, tú lo pones y eso sería una de las soluciones. Entonces, respecto a las preguntas que les mandaron, decían que hoy a lo mejor les daban las respuestas, ¿qué pasó con esto? ¿Perdón, de cuál? Las preguntas que les mandaron las 14, ¿qué les hicieron al respecto? De eso platicamos y acordamos reunirnos, vamos a pagarles la visita, vamos a estar con ellos antes de que dictaminen las diferentes iniciativas que tienen las comisiones con relación a garantizar los derechos que establece la Constitución para Hombres y Mujeres y participar en procesos electorales. Ya se reconocieron que sí se excedieron, ¿qué va a pasar con las siguientes medidas que tomen la Línea de Mercurio respecto a las decisiones que tomen ustedes aquí en Cámara? Pues hay división de poderes y hay respeto a la autonomía que tiene el propio tribunal. Entonces, no solo nos corresponde legislar, a ellos les corresponde interpretar la ley y emitir sentencias. Hablamos la paridad, la decisión que ha tomado la Junta con Nación Política, pero no estarían beneficiando a una sola persona, en este caso Berta María Alcalde, para ser la presidenta de Línea. No, es lo que comentábamos. Todavía no había ni siquiera terminado la etapa de inscripción y ya habían empezado las descalificaciones y es lo que observábamos precisamente aquí, que esto se presta a toda esta serie de comentarios y nosotros garantizamos, personalmente lo hago esto, la plena autonomía del Comité Técnico Plural Abierto, que está compuesto por siete integrantes, mujeres y hombres. Héctor. Señor diputado, no me queda claro exactamente por qué no apartan la resolución del tribunal y si es a la Junta de Coordinación Política, el Comité Técnico es justamente una parte técnica, ¿cómo pueden los magistrados sentenciarlos a que cambien una convocatoria que ustedes hicieron? ¿Por qué no se modifica, pregunto yo, el párrafo donde dice que debe haber solo una quinteta de mujeres y lo deja como una mera sugerencia para que cualquiera entonces se pueda amparar de los participantes y que digan, bueno, la convocatoria dice tres de un género y dos de otro, ¿por qué no se modifica ese párrafo, diputado? Porque ya la sentencia establece que es al Comité Técnico, de manera directa, el Comité Técnico, así dice la sentencia, debe haber un órgano revisor de las sentencias, pero como no hay un órgano revisor, pues son inatacables y se deben de cumplir. Así está. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes, aquí enfrente de ustedes. Me gustaría saber, ¿hasta cuándo en la Junta van a abordar el tema del cabotaje? Y en el caso interno de Morena, ya se discutió esto, ¿el cabotaje lo van a mantener o va a quedar fuera? Porque esa es una de las cosas que está poniendo, ahora sí es la piedra en el zapato para poder avanzar para la recuperación de la categoría 1. Lo comenté, nos habíamos dado plazo esta semana, seguramente la próxima podré emitir un pronunciamiento con relación a eso. Gracias, gracias. 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 Gracias.